Vamos a empezar a hacer la cerca Vamos a acercar todo aquí Solo para allá Vamos para acá A ver como nos queda eso Empezamos a poner un poste Pues el poste pone un poste ahí Y aquí es donde vamos a marcar el otro Órale Ignacio, márcale Para haber marcado el compa Nacho El compale ya va a hacer el autero A ver como nos queda Y aquí este Está la lente Oste Están listos Un puesto de colores Ya está en el bar Como nos queda Por acá Vamos a traer Surprise Un puesto de colores Un puesto de colores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!